La Cremita de la Carita Ya, 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 Mary, por favor, no me hables de plata, mira, estoy en un grave problema ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! No me digas que estamos en bancarrota, por favor, no me digas Pues todavía no, pero ya casi ¿Cómo así? ¿Pero cómo puede pasar eso? Cuando estaba Julie aquí en la casa no había pasado nada Ella siempre estaba pendiente que nosotros estuviéramos todos aquí en el cuarto ¡No! ¡Exacto! Eso era cuando estaba Julie, pero ahora que ella no está, tenemos que, mira, prestar atención y solucionar todos los problemas Bueno, está bien, Gordo, entonces dime, ¿en qué te gastaste la money? En cosas básicas, mira, acá están los productos de aseo ¿Qué? Si ves, el papel higiénico, champú, crema de... Ah, y también en un videojuego que me pidió Aurelio ¿Qué hiciste qué? Pues, pues sí, él me dijo que era cosa de vida o muerte, ¿no? ¡Ay, caíste redondito! ¡Ay, no! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! Aurelio Chiveroni, ¿me parece el colmo que te aproveches de la dobleza de Andrés para comprar tu videojuego? ¡Belpudo, ahorita no te puedo atender! ¡Estoy a punto de ganarle a Camerún! ¡Te voy a ganar campeón! ¡Es cierto, Gordo! ¿Cómo así? ¡Espérese a ver! ¿Qué estás haciendo, nena? ¡Te volviste loca! Estaba a punto de ganar el partido, ¡no! ¿Ah, sí? Pues eso mismo te he preguntado yo a ti ¿Qué estás haciendo, Gordo? ¿Te volviste loco, ah? ¿Te estás aprovechando de este pobre cara de lástima? Sí ¿De este cumbangón? Sí ¿Para qué? ¿Para, para, 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 para que puedas abusar de su confianza? Ya, 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 Mary, yo me puedo defender solo No, Gordo, créeme, este lobo peludo es algo serio Pobrecito, este rockero creyó tu versión de que el videojuego era lo más importante Y se gastó la plata del mes de la casa Pero, nena, en realidad era lo más importante ¿No ves que es la última versión del juego del Mundial de Fútbol? ¡Y este año estamos en pleno Mundial! Sí Pero es más importante tener papel higiénico y chapú y jabón A tener un videojuego, así que, Andrés, por favor Con permiso No, 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 por favor, no seas así, ¿no? Además, aprovecho que estás a tiempo, aprovecha que estás a tiempo para que te devuelvan la plata Pero, Mary, ¿con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? Afortunadamente estoy yo en la casa Si quieres, manejo la economía de nuestro hogar, Gordo No, nene, por favor, te lo suplico No, no, cualquier cosa, todo menos eso No la dejes, no la dejes, por favor Pues la verdad, Mary, serías de gran ayuda Ay, chicos, menos mal llegaron, los estaba esperando Ay, nena, vinimos fue porque tú nos mandaste llamar Pero ni creas que nos da placer venir a mirartelo, chico ¿Y tú crees que eso me afecta? Pues no A ver, vamos a hablar de cosas importantes Por fin creé el plan de contingencia en este caos económico Pues, pues, a ver, Pablito ¿El de conting con quién, quién, quién? A ver, Pablito ¿Y económico qué? ¿Dejas hablar? Gracias Hasta te voy a hablar, hombre ¡Plan de contingencia, Pablito! A ver, un método para que todos ahorremos en esta casa y salgamos en esta inmunda que nos metió Andrés Claro, por culpa de Aurelio Ay, sí, todo yo, claro A ver, voy a arreglar las reglas, aquí, están por aquí Primero De hoy en adelante, en esta casa solo se come un perro caliente ¿Qué? ¡Miren estas locas! ¿Se te mojó la estopa del cerebro en un aguacero? ¿Qué? ¿Un perro caliente? A ver ¿Qué parte de las salchichas están muy caras? ¿No has entendido? Además, con un perro caliente es suficiente para tu tamañito Ay, no ¡Segundo punto! ¡Muyación! Se acabaron los baños de espuma ¿Qué? ¿Cómo así? ¿O sea que no nos podemos bañar ni con jabón de la tierra haciendo espumita? No, señor, porque se gasta mucha agua Además, de hoy en adelante Todos tenemos solamente cinco minutos en la duya ¿Qué? Oye, nena, definitivamente estás loca Cinco minutos no me alcanzan ni siquiera para lavarme las orejitas Gordo, pues te tiene que alcanzar de ahora en adelante Este plan de contingencia es bueno, pero si todos ayudamos Ya escucharon, a cumplir muy bien las reglas ¿Cuáles reglas no? ¿Quién va a decir que esto funciona? No, yo no estoy de acuerdo con esto ¿Cómo que saben que no? Bueno, yo no quiero mucho Después no me vayan a decir Ay, no me lo sé Ay, también Ok, vamos Ay, y otra cosa también Ay, pero es caliente tuya Ay, y el papel higiénico, se me olvidó ¿Me necesitas solo dos cuadritos? Sí, dos cuadritos, vea La regla dice Solamente se podrán utilizar dos cuadritos para ir al baño Bueno, está bien ¿Eso? Pues está rico, ¿no? Ay, ya acabé Mary, terminé, ¿me das más? A ver ¿Qué parte de... No se va a dar sino un solo perro caliente de hoy en adelante Porque las salchichas están muy caras ¿No entendiste? Hay que comer despacio Masticaré 57 veces cada mordisquito Saludable hábito Oye, para ¿Para qué parte de... Cuando termine de pintar en una hoja Le doy la vuelta por si queda limpia Y sigo pintando ahí Ahorrar Ahorrar A ver, muéstrale a otra hoja Cómo había quedado Ah, voltearla bien Volte... A ver Así, aquí está limpiecita A pintar ahí Y ahorrar, viejito Muy bien Muy bien Buen hábito Buen hábito ¿Y tú qué? ¿Qué estás esperando, Aurelio? A ver ¿Qué parte de... Se tiene que ahorrar todo lo que hay en esta casa Incluyendo en esas alcancías que les di ¿No entendiste, ah? Hola, nene ¿Qué haces? ¿Bien o qué? No, Aurelio Mira, tratando de buscar ropa limpia Pero no encuentro nada limpio ¿Todo está sucio? Claro Eso es gracias a las políticas de ahorro de Merimun ¿Qué talito? Solo se puede lavar ropa una vez en la semana La verdad es que se me ha hecho muy difícil acostumbrarme a esas nuevas reglas Claro, nene Eso está muy grave No podemos seguir así Ya no podemos comer de gula No podemos utilizar los videojuegos durante todo el día Y lo peor de todo Ya no hay platica para ir a comprar golosinas Sí, tampoco hay plata para comprar mi nuevo instrumento, pero... Imagínate eso, nene Es que tú deberías ir a hablar con ella Amárrate a los pantalones Demuéstrale quién es el que manda aquí en la casa Quién es el que nos cuida Cántale la tabla ¿Cierto que sí? Sí Pues sabes que voy a ir a hablar con Meri de una Para dejar todo este plan de disque de ahorro Disque de ahorro y yo ahí con ropazos y no puedo utilizar nada Claro A lo mejor voy a ir a hablar con ella, ¿cierto? ¡Háblale duro! Nene, todavía recortando esos cupones Deja eso ahí Eso ya no lo vamos a necesitar ¿Pero por qué Aurelito si a mí me gusta? Ay, nene, olvídate de eso Andresito ya se amarró bien los pantalones y le va a cantar la tabla a Merimunda ¿Cómo así? ¿Cómo lo oyes, nene? Porque de ahora en adelante el que va a ser el encargado de los gastos es Andres No la felpuda esa con su método ese pachuco Pero sí, el plan es fantástico ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Fue todo un éxito Va Mericita fue premiada en un concurso internacional ¿Qué? ¿Va a ser? ¿Qué? ¿Premiada en un concurso internacional? ¿Cómo así? Meri escribió su método de ahorro en un concurso de jóvenes emprendedores y ganó Ahora le van a dar un premio jugoso No es un premio jugoso No puede ser No puedo permitir que el Andresito hable con la Merimunda esa ¡Andres! ¡Loco! ¡Gancho de ropa! I can't believe Meri 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 La verdad es que te tengo que decir algo y es algo muy serio Yo también te tengo que contar algo, pero empieza tú Meri, la verdad es que ese plan de ahorro es... Ese plan de ahorro la verdad es una... Está buenísimo, nena, está buenísimo, es excelente Es lo mejor que nos ha podido pasar en esta casa, gracias, chas, gracias No, 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 un momento, Aurelio ¿No habías dicho que ese plan de ahorro de Meri era una mamera? Oye, nene, por favor no pongas palabras en mi hocico, palabras que yo no he dicho Yo lo que dije es que ese plan de Meri es una machera, tú me entendiste mal Es lo máximo de esos ahorros que hemos hecho No, 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 un momento, yo escuché muy bien Y tú me dijiste que el plan de Meri era una jartera, que me hubieras dicho era lo peor Ah, así que eso piensas, Aurelito Oye, pues, qué lástima, ¿no? Porque otros sí piensan que este plan es buenísimo y tanto Que nos ganamos un premio ¿Cómo te parece, ah? ¿Un premio? ¡Premio! Que tú no vas a ver bien pintura, gordo Así que, con permiso, después te cuento ¡Vale, mire, 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 mire! ¡Carr! ¿Por qué me haces esto, Andrés? Ahora me voy a quedar sin saber cuál era el premio Y pues sí, como les venía contando Me gané el premio que es un viaje para Cartagena Un fin de semana ¡Guau! Con todos los gastos pagos En el mejor hotel y qué mejor que compartirlo Con aquellas personas que creyeron en mi proyecto ¡Ustedes! ¡Vamos, mi hermanita! ¡Vamos, para Cartagena! ¡Vamos, para Cartagena! No, pero lo mejor Lo mejor es que aprendimos de Mary Que hay que ahorrar la mone ¡Uy, carnes! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Playa, brisa, mar! Y todas las lobitas que viven en Cartagena Y que me conocen y son mis fans ¡Por fin nos vamos a ver! Perdón, perdón, perdón Nos, nos vemos Nos vamos a ver No, 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 no Eso me suena a contingente militar, ¿no, señor? Nos vamos nosotros Que si creyeron Tú te quedas Porque tú no creíste nunca en mi plan Y si quieres ir a Cartagena, pues ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde están las hablantes? ¡Vámonos! 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 ¡Oye, nena! ¡Mery! No estarán hablando en serio, ¿cierto? Es una broma, ¿verdad? ¡Ya voy!